La educación no es una puerta con llave. Te veo cambiar en la luz, en tu silueta contorneada por el pasto, por los libros y los discursos de los profes. Sabemos que nos estamos entregando al futuro. Nos estamos armando lentamente y desarmando también. ¿Por qué no? Todos los días algo nuevo me atraviesa. Hablamos sobre el miedo, la incertidumbre, nuestros avances y lo que todavía no leímos. Mi cerebro se alimenta, nos dan los conocimientos de amiguitas y nos invitan a construir algo nuevo. Me sentí a expandirme. No sabía que yo podía ocupar todo este espacio, que mis palabras se podían multiplicar de esta manera y que había alguien para sostenerlas. Me sentí abrazada. ¿Qué me dice que Casa Verde no puede ser también un poco mi casa si me recibe y me da día a día todo lo que esperaba aprender? ¿No es el aprendizaje una casa sin puertas, donde los cuerpos no tienen límites? ¿Qué queda de un pueblo sin un refugio para sus ideas? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.